Cuarto para las doce Está cerca la hora Las agujas tiemblan Los segundos lloran El pasar del tiempo Invaden los recuerdos Donde juraste amor eterno La espera ha sido larga La luna te delata Y un haz de luz disipa Toda mi esperanza El eco de tus besos Las sombras de tus celos Persigue mi último deseo Dime si tú te vas O te quedas para amarte Dime si tú te vas O te quedas para amarte Dime si tú te vas O te quedas para Robarte la razón y mi imaginación Ya no por escribir sin ti jamás Cuanto para las doce está cerca la hora Las agujas tiemblan, los segundos lloran El pasar del tiempo invaden los recuerdos Donde juraste amor eterno La espera ha sido larga, la luna te delata Y un haz de luz disipa toda mi esperanza El eco de tus besos, las sombras de tus celos Persigue mi último deseo Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para robarte la razón y mi imaginación Ya no por escribir sin ti jamás Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para robarte la razón y mi imaginación Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Ya no por escribir sin ti jamás Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Dime si tú te vas o te quedas para amarte Gracias.